Buenas tardes, estoy probando una nueva configuración de micro y vamos a empezar con el diario de desarrollo de hoy, centrado en Italia. Buenas, bienvenidos a otro diario de desarrollo. Soy Olaloaz, que es un desarrollador de Paradox, ¿vale? Y siguiendo el patrón de los diarios anteriores voy a hablar un poquito sobre algunos árboles de misiones italianos en los que hemos estado trabajando antes de cambiar la marcha y dejar que Neon, que es otro desarrollador, comente algunas otras características muy interesantes que estamos agregando a la experiencia italiana. Uno de los factores más importantes en el diseño de misiones para los estados italianos fue la propia Italia. La Italia unificada tendrá su propio árbol de misión en la expansión y la decisión de unificar que crea Italia también cambia el árbol de misión a este nuevo árbol italiano. Esto dio ciertos límites al alcance de las misiones para los estados italianos. Si alentamos al jugador a conquistar demasiado rápido, podrían formar Italia demasiado temprano y perderse la mitad de las misiones programadas para ellos como un menor italiano. Y ciertamente no queremos que nadie se pierda una sola parte del hermoso contenido que se ha creado. Debido a eso, las misiones para los estados italianos terminaron mucho más enfocadas y a menor escala que algunas de sus contrapartes en otros lugares. Tomemos Florencia, por ejemplo. Florencia era técnicamente una república y una comuna al inicio del EU4, pero era una república ya fuertemente dominada por la casa de los Medici. Los Medici reinaron en Florencia durante siglos, desempeñando un papel en la transformación de una república a un ducado y luego al gran ducado de Toscana. En el camino también comenzaron una pequeña línea de papas del Renacimiento y casaron una de sus criaturas, Cataína de Medici, con el rey Enrique II de Francia, donde ella jugó un papel clave en las guerras de religión de Francia. Las misiones florentinas fomentan algunas conquistas en Italia, pero tampoco muchas. La mayoría de las misiones en Florencia tienen como objetivo aumentar el poder del Estado y no preparar totalmente el camino para el fin de la república y el establecimiento formal del gobierno. Hereditario. El prestigio y el poder personal son uno de los temas claves de las misiones florentinas. Eso y acumular dinero. Una Italia formada a partir de una Florencia que ha completado todas las misiones florentinas debería ser una Italia obscenamente rica. A diferencia de los objetivos limitados de Florencia, Venecia probablemente llegue más lejos en sus misiones. Las misiones venecianas no se centran demasiado en Italia, pero la alientan a flexionar sus músculos y a firmar su poder tanto en tierra firme como en el extranjero. Las misiones expansionistas de Venecia lo alientan a volver a los viejos tiempos en los que un dogo podía saquear Constantinopla y convertir un reino cruzado en el cliente de una ciudad-estado construida en una langura fangosa. También hay algunas misiones militares más progresistas que instan a Venecia a considerar los problemas que podía plantear el Sacro Imperio Romano y animarlo a aplastar a Austria y escuchar los lamentos de los Habsburgo. El poder diplomático de la República Serena también se flexiona, y ya que anima a Venecia a magnificar su propia majestad y hacer que los embajadores sean dueños de su oficio. También se están muy orgullosos de la misión de capacitar a los médicos de la plaga, que hará que puedan enfrentarse a ella y algunos eventos relacionados con la enfermedad serán muchos más raros y deshabilitarán a otros eventos. No hay una recompensa inmediata, pero ¿no sería bueno que los ciudadanos se contagien con menos frecuencia? Si bien Venecia puede estar ocupada considerando el Mediterráneo Oriental, Milán tiene que ver con Italia. Milán bajo la casa de Visconti fue una de las principales potencias de Italia. Durante el reinado de Gian Galezzo Visconti, desde 1395 hasta 1402, Milán alcanzó su mayor extensión, afirmando el control tan al sur como Olpisa y Siena. Sin embargo, tras la muerte de Gian Galezzo, las fortunas milanesas decayeron y su hijo Filipo María nunca tuvo un heredero varón. El caos que seguía la muerte de Filipo María en 1447 fue lo que finalmente condujo a la breve época de la República Ambrosiana y el ascenso de la casa de Sforza. Las misiones milanesas reflejan esta historia de expansión y grandiosidad milanesa bajo Visconti y Sforza, con misiones que intentan recrear los momentos álgidos del gobierno de Gian Galezzo y, más allá, al mismo tiempo que fomentan cierto desarrollo interno del reino del mismo modo. Una Italia formada por Milán probablemente tendrá un ejército más fuerte que el promedio y una Lombardía bien desarrollada bajo su control. A continuación, toma la palabra Neont y, como Olaf dijo anteriormente, está aquí para hablar sobre el contenido italiano adicional en el que se ha estado trabajando últimamente. Se centra en Florencia y Milán, ya que tiene el centro de atención de esta semana, aunque hay otros países por venir. Como dijo Olaf, Florencia es una ciudad-estado dominada por la familia Medici. Hace mucho tiempo que se desea que Florencia pueda mantener a su familia gobernante a través de las elecciones republicanas y ahora por fin está aquí la posibilidad. Una nueva reforma al gobierno, llamada Señoría, que dará un gobierno heredado, permite a los candidatos dinásticos vistos en la reforma de las dinastías políticas desde el día 1. A diferencia de las dinastías políticas, no hay penalizadores para las habilidades de los gobernantes de los candidatos dinámicos y no hay bonificaciones al azar para los candidatos. Además, permite matrimonios reales. Bolonia, Luca y Siena también comenzarán con esta reforma de gobierno y estará disponible para otras repúblicas italianas y naciones de la costumbre italiana. Las reglas de los Medici El gobierno de los Medici fue violentamente interrumpido por el surgimiento del clérigo radical Sabonarola entre 1494 y 1498. Hemos convertido la cadena de eventos existentes sobre Sabonarola en un desastre más coherente y hemos agregado algunos eventos más. Durante el desastre de la hoguera de las vanidades, todos los eventos relacionados con el gobierno de Sabonarola contribuirán a la popularidad o impopularidad del propio Sabonarola. Si Sabonarola se vuelve demasiado impopular o muere, su reinado terminará y los Medici podrán regresar. Pero si Sabonarola obtiene un apoyo significativo de la gente, Florencia será puesta en camino de la teocracia y se ganará la ira del papa. Sobre el tema de Milán, lo que más faltaba era la ausencia de alguna mención a Francesco Sforza en el juego. Para ello, se ha modificado significativamente el evento de la República Ambrosiana y se han agregado nuevos eventos, una vez más convirtiéndolos en un desastre. A ciertas naciones se les ofrecerá la oportunidad de reclamar el trono vacante de Milán, poniéndolos en desacuerdo con algunas de las naciones más poderosas de Europa y potencialmente provocando las guerras italianas. Durante este desastre, Milán se encontrará en guerra o luchando contra rebeldes, una situación muy probable, y el renombrado Condottier Sforza estará disponible como general. Milán puede rechazarlo, pero rechazar a uno de los más grandes comandantes militares de la época tendrá consecuencias. Puede unirse a sus enemigos, siempre Venecia, si Milán está luchando contra ellos, o bien convertirse en un pretendiente rebelde. Eventualmente, Sforza descubrirá que sus enemigos dentro de la República lo han rechazado. Históricamente, esto hizo que Sforza se volviera contra la República y buscará el trono para sí mismo. Pero el jugador tendrá una opción adicional. Al otorgar Sforza el gobierno militar absoluto sobre la República, el gobierno se convertirá en una dictadura militar, una nueva reforma al nivel 1 y un gobierno hereditario. Las dictaduras militares elevan a sus gobernantes de las filas de los generales y no hay un ciclo electoral, sin de forma similar a los reyes piratas de Golden Century. Las habilidades de monarca derivarán de las habilidades del candidato como general. Por supuesto, a Sforza se le puede negar este poder, momento en el que se convertirá en un pretendiente rebelde. Incluso se puede permitir que Sforza gobierne como un tirano, aunque esto no lo apaciguará para siempre. Poco después se declarará duque y el jugador puede decidir si acepta su candidatura al trono, restaura la República Ambrosiana o designa a un nuevo capitán general. La IA normalmente elegirá continuar otorgando el poder a Sforza y Sforza se convertirá finalmente en duche. Sentimos que esto será el mejor camino para la integridad artificial, ya que confiar que Sforza triunfará como un fideicomiso está lejos de ser una apuesta segura. Sin embargo, el jugador puede navegar por el ascenso de Sforza, lo cual lo considerará conveniente persiguiendo cualquiera de los posibles resultados. Y eso es todo por hoy. Volveremos a hablar sobre el contenido italiano en el futuro y ciertamente hay más cosas que mostrar. Como siempre, aún falta mucho tiempo antes del lanzamiento de la expansión. Así que hay que comentar en el foro cualquier idea y sugerencia que se tenga para los estados italianos. En el siguiente diario de desarrollo echaremos un vistazo a los mapas de la región francesa, así como de los Balcanes, por lo cual nos espera un diario de desarrollo bastante sustancioso. Eso es todo por hoy, chicos. Espero que os haya resultado de interés y nos vamos viendo en el próximo. Chao, chao.